Este lunes se entregaron los resultados de los exámenes de bachillerato en los colegios diurnos. En la regional de Pérez Celedón proyectan que la promoción en matemáticas andará nuevamente por un 80%. Matemáticas se ha comportado prácticamente de forma similar durante los últimos años. Hoy tenemos más o menos un promedio de promoción de un 80% en matemáticas. Y decimos matemáticas porque es una de las asignaturas donde prácticamente marca la pauta del rendimiento de los estudiantes en las pruebas de bachillerato. Español, Estudios Sociales, Cívica e Idioma Extranjero mostraron un comportamiento muy positivo. Ciencia se convierte en la segunda asignatura más baja en cuanto a promoción. Ciencia se comporta un poquito bajo porque ahí tendríamos Biología, Química y Física. Son tres ciencias, entonces dependiendo de los estudiantes de la que presentan siempre se baja un poquitito. El Ministerio de Educación Pública hizo para estas pruebas una curva de ocho puntos, lo que favoreció a buena cantidad de estudiantes. Por lo general siempre hacen una curva en matemáticas. Ellos lo interpretan desde el punto de vista estadístico por el sesgo que hay, etc. Entonces siempre hacen una curva en matemática principalmente. Una de las instituciones que sobresale como entre las mejores en la promoción 2017 es el Liceo Rural El Jardín, con 100% de aprobación en cinco asignaturas y 92% en matemáticas. Cabe resaltar también el Colegio del Jardín que obtuvo un 92% de promoción en matemática. También el Liceo San Francisco de Cajón obtuvo un 96% de promoción. Y el Liceo San Pedro con un 88,4% y también tenemos ahí el Liceo Unesco en matemática con una promoción del 83%. Los estudiantes tendrán martes, miércoles y jueves para recursos de revocatoria.